Las autoridades británicas abrieron un ministerio de estado para la soledad que estará dedicado a asistir a los ancianos que viven sin compañía. Según información oficial, la mitad de la población británica vive completamente sola. Se calcula que la mitad de la población de más de 75 años vive en la soledad más absoluta en el Reino Unido y que muchas de estas personas pueden pasar semanas o incluso meses sin hablar con nadie. Un problema que viven cerca de 9 millones de habitantes en este país y que afecta no solo a ancianos, sino a un colectivo mucho más amplio, el que ha perdido a sus seres más cercanos. Esta terrible circunstancia fue detectada en distintos informes por la diputada laborista Jo Cox, asesinada en plena campaña por el referéndum del Brexit en junio de 2016. Ahora, siguiendo sus pasos, dice la primera ministra Teresa May, el gobierno ha creado una Secretaría de Estado para la Soledad que dependerá del Ministerio de Cultura y Deporte. El objetivo, dice su titular, Tracy Crouch, es tratar de buscar una solución a la silenciosa tragedia que viven muchas personas en todo el país. Pero desgraciadamente este no es un problema exclusivo del Reino Unido. Los últimos informes aseguran que la soledad afecta a cerca del 6% de la población europea, especialmente a la gente de más edad.